El mandatario Daniel Ortega acusó abiertamente y sin tapujos de mentirosos a los familiares de los presos políticos porque denuncian torturas contra sus parientes en las celdas y aseguró que las cárceles están abiertas para que puedan visitarlos cuando quieran. Ortega habló durante el acto del 42 aniversario de fundación del Ministerio de Gobernación en el que condecoró y ascendió en grados a funcionarios señalados por torturas en las cárceles del régimen. La ley de regulación de agentes extranjeros entró en vigor este lunes al ser publicada en el diario oficial La Gaceta. A partir de este día todos los sujetos considerados por el régimen de Daniel Ortega como agentes extranjeros tienen 60 días para inscribirse ante el Ministerio de Gobernación. Si el gobierno tiene conocimiento de la existencia de personas que actúan como supuestos agentes extranjeros tendrá la potestad de obligarlos a inscribirse o aplicar multas, cancelar la personería jurídica, impedir la realización de sus actividades e intervenir en los fondos y activos. Opositores realizaron un plantón para demandar la libertad de los 113 reos de la dictadura y ejercer presión para que la Organización de Estados Americanos, OEA, resuelva sobre la grave situación de violaciones a los derechos humanos que vive el país durante su reunión anual que se llevará a cabo el próximo 20 y 21 de octubre. El plantón lo realizaron en medio de un constante asedio policial y paramilitar que los grupos opositores vienen enfrentando desde hace dos meses, que inclusive ha detonado en detenciones arbitrarias, ataques apedradas, persecución, amenazas de cárcel y hostigamiento a los familiares. Tenemos que vivenciar que en Nicaragua enfrentamos una dictadura criminal que sea declarada y leída. La Organización de Estados Americanos, OEA, deberá poner plazos al régimen de Daniel Ortega para que cumpla con las demandas de la sociedad civil y el pueblo nicaragüense. De lo contrario, cualquier resolución del organismo no tendrá mayor repercusión en la dictadura, declaró el analista político Oscar René Vargas. El sociólogo asegura que los países miembros no declararán ilegítimo al régimen y, por el contrario, podrían darle plazos largos para las reformas electorales. La Comisión Permanente de los Derechos Humanos de PDH aseguró que interpondrá un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. El secretario adjunto de Nistarse explicó que tienen 60 días para presentar el recurso, plazo que aprovecharían para asesorar y procurar llevar la mayor cantidad de demandas. El periodista Miguel Mora, propietario del canal televisivo 100% Noticias, denunció ante la Fiscalía Departamental de Masaya la agresión hacia su esposa, la también periodista Verónica Chávez, luego que el domingo 11 de octubre fuera impactada por una piedra que un fanático del régimen de Daniel Ortega le acertó en su cabeza, ocasionándole serias afectaciones que la llevó a ser trasladada a un centro hospitalario. Las elecciones en Bolivia deben ser tomadas como una elección para la oposición de Nicaragua, indicó el dirigente de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro. Luego que resultaran con el triunfo los candidatos del izquierdista Evo Morales, quienes se enfrentaron a una oposición dividida en cinco partes. Chamorro instó a la oposición que se una y formule una propuesta atractiva y esperanzadora para la población. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.